Como podéis ver, ahí hay munición y la munición maxi... ¡Me cago! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Hoy estamos en un nuevo hack que os vengo a traer Me he descargado un mod menú como podéis ver Bueno, ya sabéis que tengo la play pirata Y me he descargado un mod menú como podéis ver Y bueno, pues he estado siendo aquí un poco el mongolo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que os vengo a traer chicos en este vídeo Es jugando a juego de armas contra zombies Tal cual lo oís O sea, yo me quedé flipado cuando lo vi Y básicamente quiero probar el hack a ver cómo va Ya sabéis que yo esto de los hacks lo utilizo para grabar vídeos y tal Para jugar mods de juego diferente Por cierto, hace unos días grabamos yo y unos colegas míos Un minijuego, podríamos decir, que es en plan de convertirse en objetos E ir escondiéndonos por el mapa Y otros jugadores nos tienen que buscar Os dejo el vídeo por aquí abajo o lo que sea Y por si no lo habéis visto, pues lo veis Así que nada chavales, vamos a comenzar con este modo de juego Vamos a ponernos aquí en el respawn principal Y así que bueno, pues vamos a comenzar con este modo de juego Vamos a Game Types Vale, vamos a All the Weapons, ¿vale? Este modo de juego se llama All the Weapons Y así que bueno, pues en Able God Mode no Porque si no, no tiene gracia Munición infinita, vamos a poner que sí Porque estuve probando y es un poco imposible sin munición infinita Y bueno, pues esto vamos a darle que no Vale chavales, vamos a empezar Es exactamente como el juego de armas, ¿vale? Como podéis ver, nos pone la primera arma Y arriba a la izquierda tenemos Weapon 1, arma 1 de 42 Con lo cual, bueno, pues tenemos también todas las puertas abiertas y demás Y tenemos todo el mapa, pues... Tal cual está, ¿vale? Solo que con las puertas abiertas y demás Así que bueno, pues vamos a comenzar A ver si encontramos algún que otro zombie por aquí La verdad es que es bastante complicado porque... ¿Qué cojones? Me cago en la... Así que bueno, chavales, la he liado un poquito antes Como habréis podido ver Así que bueno, pues vamos a hacerlo todo de nuevo Vamos a darle aquí All the Weapons En Able God Mode, yes Eh... no, perdón, me cago Me he vuelto a equivocar, espérate En Able God Mode, no Eh... munición infinita, sí Y esto, no Así que vamos a comenzar, chavales Como podéis ver, ahora mismo a la izquierda se nos pone Weapon 1 de 42 Y esto, cada vez que le vamos dando a este modo de juego Eh... cada vez son armas aleatorios, ¿vale? O sea... Así que es bastante... Está bastante interesante este modo de juego Y decir que también una cosa bastante complicada Es que a medida que vamos avanzando armas Eh... se van subiendo rondas solas Como podéis ver, ahora acaba de subir a la ronda 6 Con yo solo matar a un zombie Por lo cual, es un modo de juego bastante, bastante entretenido Puede estar bastante interesante Y eh... con bastante dificultad Que es lo que mola, al fin y al cabo Así que pues bueno, vamos a... A intentar pasarnos al menos una ronda Porque ya os digo... Hola, estos que son perros Porque yo, ya os digo, no me pasé todavía ni una ronda Estuve intentándolo Y llegué... A no sé cuántas Fuera, 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 fuera Madre mía, madre mía Que me han matado los bichos esos, tú Flipa Y me ha tocado el balístico, ¿sabes? Que es lo más gracioso Pues aquí estamos de vuelta, chavales Vamos a empezar de nuevo A ver si esta vez no la liamos tanto ¿Vale? Segunda arma Decir que también hay periodos en los que, por ejemplo Tú estás por el arma 10, pongamos Y directamente el juego te quita el arma, ¿sabes? O sea, directamente te lo quita Y tienes que estar cierto tiempo sin arma Esto es lo complicado Madre mía, madre mía ¿Qué ha surgido? Uf, casi, casi, casi Vale, Barrett Vamos a jugar a Quick Copa aquí a tope Oh my god Vale, Pavel, no la líes Balísticos ¿Veis que no muere? Lo bueno es que tenemos munición infinita Por esto lo puse Porque si no Sería imposible, la verdad Bueno, las primeras rondas, como podéis ver Son bastante facilitas Aunque ya me están corralando aquí un poquito Y no sé por qué mato de una bala, ¿sabes? Pero bueno Vale Como podéis ver, no sé qué Me han dado una ventaja, ¿vale? Me han dado una ventaja Ahora supuestamente tengo que esperar Cierto tiempo para que se me ponga el arma Así que supongo que Que bueno, que cortaré el clip, supongo No sé Ah, no, chavales Mirad He estado viendo y me han dado los galvanocles Estos, los puños galvanizados Como podéis ver Vale, 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 vale Ahora sí que tiene sentido Lo que no sé Porque sigo estando en nivel 1, tío Yo creo que esto se ha bugueado o algo Porque esto está siendo demasiado fácil, ¿eh? Así que bueno Vamos a intentar Matarlos a todos Aunque es bastante fácil Como podéis ver Mata casi prácticamente de una bala Yo creo que se ha bugueado esto, ¿eh? Vale, 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 chavales Ahora sí que se nos ha puesto la ronda 6 Como podéis ver Ha tardado No sé qué ha pasado directamente A lo mejor porque este modo de juego Está en fase beta todavía No está tan bien desarrollado, ¿no? Como para Como para funcionar a la perfección Así que bueno, pues De todas formas Está bastante, bastante guapo Como podéis haber visto Creo que en esta ronda Vienen los perros Si no me equivoco No Me equivoco, me equivoco, Pavel Tranquilo DSR Vale, vamos a Avanzar de zona No me gusta mucho esta zona del mapa Ojo Ojo que nos matan Compañeride Eh Yo mejor me quedo aquí Yo mejor me quedo aquí Tranquilito Con buena letra Madre mía, madre mía Madre mía Me tienen ya fichado, ¿eh? Me tienen fichado Remington por aquí Es que quiero Dejar a un zombie esta ronda Para bajar por ahí Porque ahí hay como Hay como un pasillito Para bajar, ¿sabes? Fuera, 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 fuera Fuera ¡Dios! No sé cómo bajen No sé cómo bajen No preguntéis No preguntéis ¡No preguntéis! Oh my god Flipante, de verdad ¿Quieren que mate con este arco? Madre mía Madre mía Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera What the fuck Chaval Dios, Dios, Dios Esto, ya os digo A medida que van subiendo las rondas Madre mía Se complica un montonazo, ¿eh? De verdad que esto parece el multi-yay Todo Solo que tienes una vida Nada más, ¿sabes? Vale, vale, vale Está siendo bastante complicado A ver si encontramos a zombies Por lo menos me han dado un respiro, tío Yo creo que lo más Inteligente sería bajar ¡Eh! Qué susto, tío Madre mía Qué susto, tío Qué susto Aparte que son zombies Dan un cagas Que te cagas, tío Vale, vamos a bajar por aquí Que yo esté mapa menos, ¿eh? Más o menos De tanto que no juego ya Pero bueno A ver Algunos zombies racos por aquí Espérate Vamos a abrir puertas Que aquí estoy más acorralado Que otra cosa, compañero Vale, abrimos por aquí Vale, aquí tenemos un zombie Vale, perfecto Vale, tenemos la type en mano A ver si aparecen zombies por aquí Efectivamente, compañeride A ver, ven aquí Compañero Vale Vale, Mark II Perfecto Nos queda nada, ¿eh? Nos quedan Cuatro o seis armas Vale, aquí creo que No me pueden venir por atrás Por lo cual Es un buen sitio Y como podéis ver Yo creo que no avanzamos De ronda Me han tocado los balísticos Ya dos veces No veas la suerte del Pavel Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale ¿Qué te ha pasado, compañero? Te has caído Fuera, fuera, fuera Menos mal que lo he matado, tío Vale Realmente no sé Qué pasa Cuando se acaban Todas las rondas Toma Insta kill No, no, no No te mueras ahora Tom, tomado Vale Te me pavelis de winner Como podéis ver He ganado No sé cuánto ha durado La partida Me ha molado Me ha molado bastante, ¿eh? Realmente no sé Si grabar otra Voy a grabar otra Y a ver si sale mejor Si sale mejor Os la subo Porque esta parece que Se ha buggeado un poquito, ¿sabes? Y bueno Vamos a probar Otra ronda más Y si no sale nada bueno Si no sale nada guay Si me matan y tal Pues os subo esta Yo creo que sería mejor Si me subiese A una ronda Vamos a pillar esto Para que suba de ronda Y es que soy tonto Ojo que nos pueden Acorralar Fuera Fuera, fuera, fuera Madre mía, madre mía Que encima son zombies Dando un cague Que te... Dios, tío ¿Qué dices, tío? Madre mía Arma 38 o 42, chavales Flipante, tío Mira que había zombies Para ponerme Me ponen los bichos estos, macho Me cago en Dios En serio Vale, estos troques no Me gusta para nada Fuera, 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 fuera Cojones ¿Qué ha pasado, tío? Podéis ver ahí Hay munición Y la munición La munición máxima ¡Me cago! Si me puedo pillar un arma De la pared, tío Porque ya me pasó antes, tío Y no veas los files No veas los files, tío Uy, casi Yo paso Yo paso Yo paso ya, chavales De verdad Que yo paso He estado como Diez veces Vamos a poner Diez veces Intentando hacer esto Siempre faileo No es que me van a tener Los zombies No, no Es que faileo Yo solo Así que nada, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Que os dejé Anteriormente Que habréis visto Anteriormente Y así que bueno Pues espero que os haya gustado Si queréis más De este tipo Ya os digo que Este juego Se puede jugar En diferentes mapas En Mob of the Dead Transit En Origins En Buried En muchos mapas Y van cambiando Las armas, ¿sabes? Y podría estar bastante interesante Hacer una serie de esto Si a ustedes os mola Pues por mí Perfecto Hacedmelo saber En forma de likes En forma de comments A ver si llegamos a los 100 likes Si llegamos a los 100 likes Pues continúo esta serie Si veo que a ustedes Os mola Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un salto, chicos Nos vemos Adiós